hola mi gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a topar el tema de cómo añadir nuevas texturas a nuestra paleta de apariencias entonces he tomado como ejemplo esta mesa de trabajo en la descripción de este vídeo les voy a dejar el vídeo completo de cómo realizar esta estructura soldada básicamente y comencemos el primer paso es venir a google y buscar el elemento que necesitamos en este caso voy a colocar textura de madera y vamos a seleccionar cualquier textura que nos llame la atención entonces la descargamos algo importante es que en este formato debe tener jpg para que sea incluida en nuestra apariencia de solidworks entonces una vez que ya tenemos verificado eso vamos a crear una nueva carpeta entonces yo creo una nueva carpeta y voy a colocar apariencias 2 para el ejemplo entonces abrimos y guardamos ya vamos a tomar otro ejemplo vamos a textura de acero galvanizado es medio opaco ese acero galvanizado buscamos y aquí ya nos da varias opciones de respuesta entonces vamos a seleccionar una y vamos a dar el mismo proceso guardar como revisamos que esté jpg y guardamos ya una vez que ya tenemos varios elementos de acorde a su necesidad venimos a solidworks y vamos a esta opción de de la parte superior céntrica a opciones y vamos a buscar aquí ubicación de archivos y en mostrar carpetas para vamos a buscar texturas en la parte inferior ya y vamos a esta paleta derecha que nos da la opción de agregar y vamos a buscar la carpeta que creamos entonces venimos a descargas y apariencias 2 seleccionar carpeta y aceptamos ya eso sería en cuanto a cómo añadir ahora una vez que ya estamos en la opción de apariencias seleccionamos apariencias color pero aquí no nos sale tenemos que actualizar nuestra página entonces una vez que ya actualizamos miren ya nos sale apariencias 2 y los dos elementos que descargamos entonces yo voy a colocar la madera sobre el sólido y ya mejora nuestra apariencia con respecto al elemento que estamos creando y lo mismo voy a hacer en la estructura con el acero galvanizado que cambia su modelo bueno mi gente de youtube eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les sirva adiós gracias 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 es y New